¿Qué es el proceso que llevó al sexto Congreso del Partido? Tú sabes que el proceso que llevó al sexto Congreso del Partido llevó al debate de más de 8 millones de cubanos y incluso a veces por doble, repetido. Yo lo discutí en mi cuadra con todos los vecinos y de luego en mi centro de trabajo. Lo discutimos doblemente. Y lo que más hemos discutido es el problema de cómo va a funcionar el aparato estatal. Que hay que descentralizarlo. Está muy verticalizado porque la burocracia no deja espacio de realización al pueblo. No quiere que el pueblo piense, que el pueblo decida. Entonces, con Raúl se ha abierto un proceso de descentralización. Que ese proceso de descentralización ha tenido millones de trabas por la burocracia. Hoy estamos en una guerra sin cuartel con la burocracia y con la mentalidad burocrática para que realmente esos espacios lo tome el pueblo, lo tome cada centro de trabajo, cada cuadra, lo tome los municipios. Hoy día el sistema que estamos discutiendo, el peso fundamental va a estar a nivel local y municipal. En eso es lo que estamos. No es todo lo contrario. Y además lo estamos haciendo sin... Se habla mucho porque a la prensa occidental siempre le gusta especular, etc. Pero no habla que estamos desarrollando las cooperativas, que estamos desarrollando la iniciativa popular, fortaleciendo que cada cubana, que cada cubano pueda tener su espacio también económico y que se pueda realizar porque la burocracia en cualquier sistema, independientemente de su signo, es un límite a la libertad. Y la burocracia cubana no es diferente en eso. Y el pueblo cubano no quiere establecer con el sexto congreso ni con el lineamiento un país capitalista. Nosotros lo que tenemos, lo que hemos descubierto, que no existe, no está escrito en ninguna parte cómo llegar al socialismo. Y nosotros queremos seguir ensayando, seguir con la experiencia que ya tenemos socialista acumulada, porque no todo ha sido errores. Si todo lo que hubiésemos hecho hubiese sido errores, no estuviéramos aquí. Yo no viniera de La Habana. Y Obama estuviera en La Habana. Entonces, no es precisamente porque hemos tenido muchos aciertos también, pero no los suficientes. Lo que nosotros queremos es perfeccionar, buscar, lanzarnos a una búsqueda creativa desde el punto de vista de lo que debe ser el socialismo. Yo lo escribí. Está en mi libro El pensamiento económico del Che. Está ahí en el barcismo del Che y el socialismo del siglo XXI, que fue publicado por primera vez en el 2007, va por la sexta edición. Está claro. El socialismo no puede existir sin libertad, individual y colectiva. Y es precisamente en una sociedad socialista donde más hay espacio para libertad. Porque como bien dije en Canarias, en 2004, como la prensa me entrevistó en una conferencia, estaban todos los periódicos de Canarias, hablaban de democracia y digo, señores, en una sociedad donde rige el mercado, no hay democracia. Porque simplemente quien determina las cosas es el mercado, no es el voto popular. Y los políticos después, tú eliges a los políticos y después hacen lo que les da la gana. ¿Quién dirige la finanza de España? El Banco Central Europeo. ¿Dónde está? En Madrid. No, está en Frankfurt. Nosotros queremos obtener otra vez la moneda única, eliminar el peso convertible y el peso moneda nacional y hacer un solo peso con producción. Si tú no aumentas la producción, ¿qué tú vas a hacer? Tendrías que aplicar esto a sus corralitos. Tenemos que producir, poner a producir todo lo que tenemos a trabajar. ¿Qué perspectiva sale? Bueno, si se toman las medidas que se van tomando, si la gente ve que ahora sí de verdad que realmente los burócratas se van quitando, que la prensa estatal deja de ser la prensa de un país virtual que nada más existe en la televisión, en la radio, no en la radio menos, la radio realmente refleja más la vida cotidiana del cubano. Pero la televisión y en el granma, lo que sale, es un país virtual y como dijo Raúl, en la clausura del sexto congreso del partido pidió a los periodistas que se incorporaran en esta batalla para acabar con la burocracia, para reinventar el socialismo, para buscar un camino alternativo a lo que tenemos ahora y los periodistas son muy importantes en ese sentido. Yo creo que sí, tenemos grandes posibilidades de triunfar. No te olvides que hace 20 años yo llegué aquí a España por primera vez y llegué cuando yo vi en Vallecas, yo estaba viviendo en casa de un obrero en Vallecas el 15 de enero cuando empezó la primera guerra televisada a nivel planetario, la primera guerra del Golfo, la primera invasión, genocidio de Occidente contra los árabes y días después desapareció la Unión Soviética y aquí me comían a preguntas diciéndome profesor, ¿qué va a pasar? Cuba es un satélite de la Unión Soviética o Cuba, los más amigos, Cuba depende de la Unión Soviética, ¿qué van a hacer ustedes? No va a pasar nada, es una lástima que la Unión Soviética no haya desaparecido, se haya mudado a Marte 20 años atrás. Ahora nosotros vamos a conquistar nuestra independencia económica, nosotros logramos la independencia política, la libertad, la soberanía, la dignidad personal y colectiva con la revolución de 1959. Ahora se nos abre por primera vez en la historia de Cuba la posibilidad de obtener la independencia económica y hoy día y no me equivoqué, he regresado 20 años después desde La Habana con los Castro, con mi país, con el 98%, 98% de la riqueza del país en manos estatales, no la hemos privatizado, no la hemos vendido, no tenemos mafias, no tenemos mafias de narcóticos, tenemos el nivel de criminalidad más bajo de todo el planeta, dicho por las propias Naciones Unidas, tenemos millones de problemas que resolver, millones de cosas, pero aquí estamos. Ahora estamos dándole una batalla fuerte a los burócatas, tú te imaginas que un burócata en una oficina con cristales, con vista a toda la avenida Rancho Boyeros y a la Plaza de Revolución y al Ministerio de la Agricultura determine el día en que el campesino de Oriente va a comenzar a sembrar y que va a sembrar, eso es lo que estamos debatando hoy día, eso es lo que hoy estamos destruyendo, eso, claro, por supuesto que la vamos a mejorar, claro que la vamos a mejorar, ya se está mejorando, ya estamos teniendo, ya estamos, ya estamos teniendo una mejoría en la zafra azucarera, que casi desaparece la producción de azúcar de Cuba con esta burocracia, ya casi, ya tenemos ya los primeros, tuvimos una cosecha de papa colosal, ya estamos mejorando, en la zafra, tiene mucha la garganta, no profesiona nuestra y chica que la gente soaked de聯